Señores, buenas noches. Vamos a empezar esta segunda, tercera, tercera sesión de la que venimos haciendo todos los últimos jueves. Y voy a leer una notita de presentación y a continuación, pues, tomará la palabra el presidente Rafael Terán Hidalgo. Como fue programado y acordado en nuestra junta directiva, el Círculo Artesano propone a los partidos y grupos políticos que gobiernan nuestro ayuntamiento que ofrezcan a los ciudadanos una visión, un recorrido detallado de su labor y de su experiencia durante esta legislatura, antes del comienzo de las próximas elecciones municipales y como preámbulo de las mismas allá por abril o mayo de 2015. Con este planteamiento que se ofrece a los socios y a todos los ciudadanos que tengan la bien acompañarnos, esta y las otras noches previstas, pretendemos dar a la oportunidad de que hablen, cuestionen y expongan sus preguntas y reflexiones para una mejor información y elementos de juicio tan importantes para hablar en consecuencia. Entonces, contamos con la presencia de Rafael Eduardo Terán Hidalgo, desaloqueño de 48 años, de edad casado, de padre de familia, economista de profesión y funcionario del ayuntamiento de esta ciudad en situación, creo que de excedencia, es concejal de la agrupación de Izquierda Unida desde el año 2011 y como tal sigue formando parte de nuestra actual corporación municipal. Hay que decir que Izquierda Unida también abarca los verdes, por Andalucía es una... prácticamente conocéis todos. Su trayectoria personal y política sigue marcada por el afer del llamado caso Terán y que como todos recordaremos, consistió en poner al descubierto diversos asuntos oscuros y otras prácticas administrativas contrarias a la ortodoxia y a la honestidad. Por esta circunstancia continúa siendo relacionado con determinadas actuaciones de la vida municipal y con sus manifestaciones políticas, donde siempre hay un espacio para criticar y poner en tela de juicio el área de urbanismo del municipio y con mucha más contundencia el papel que desarrolla la propia gerencia de urbanismo, su utilidad y su eficacia dentro de una organización, según él, demasiado burocraticada y poco eficiente. Bajo el mismo punto de vista, cuestiona y expone de forma reiterada las dudas e incluso su absoluta discrepancia con el área económica de nuestro ayuntamiento, a la que acusa de falta de claridad, ocultación de información en torno a la deuda municipal y gestión de la misma, además de confundir a los ciudadanos con cifras, operaciones e informaciones tendenciosas y falta de rigor, según su criterio. En las últimas comparecencias se ha manifestado también por poner luz y tequínefo a la gestión de la empresa acuaria ante las posibles y presuntas irregularidades en los cobros y servicios a la ciudad. Se le considera como un político apasionado, tenaz, bien documentado y con un alto nivel de compromiso con su planteamiento de propuestas. En el sentido negativo, se le talla de ciertas incoherencias, objetivos, algunas veces poco claros y algo erráticos. Esperamos que esta noche nos ofrezca una buena visión del trabajo de su grupo y de él mismo durante estos casi cuatro años y que nos resuelva algunas de las dudas que, como toda trayectoria política, generan en la opinión pública. Hay que recordar que Rafael Terán ha sido propuesto por su partido para encabezar la lista de candidatos a las ya mencionadas y próximas elecciones municipales. Bienvenido a este foro y suya es la palabra. Tuya es la palabra. Bien, antes de pasar, las normas que mantenemos con todas las personas que pasan por aquí es de una breve presentación, una intervención de la persona propuesta, ponente, durante 35, 40, 30 minutos y luego una red de preguntas. Como siempre, se ruega que haya una moderación y cortesía, aunque se puede ser crítico, pero siempre dentro de los cánones de respeto que distingue a esta casa y que no lo conocéis. Muchas gracias ahora. Rafael, tuya es la palabra. Primero que nada, muchísimas gracias al Círculo de Artesanos por la invitación y, desde luego, muchísimas gracias a la persona que tan amablemente me ha presentado y, bueno, sus palabras son un elogio. Solamente quiero aportar el hecho de que de mí han dicho cosas mucho más negativas. Bueno, se trata de hacer, durante 30 minutos, yo voy a intentar ser lo más breve posible, un balance de la legislatura de estos últimos cuatro años. A veces me voy a ir un poquito más atrás, a los ocho años, ¿no? Porque, en realidad, claro, son siete años y pico ya los que lleva gobernando esta ciudad, tanto el PSOE como CIS, ¿no? Como introducción, desde luego, lo primero que hay que decir es que, en estos cuatro años, la ciudad no ha mejorado. No ha mejorado y ha habido notorios retrocesos en varios aspectos, ¿no? En lo económico, en lo social, en infraestructura y, sobre todo, en democracia, en participación, en transparencia, ¿no? Nosotros, simplemente, desde Izquierda Unida, haciendo una comparativa con los pueblos de alrededor, nada más que hay que irse a Rota o a el Puerto de Santa María, a Chipiona, a Jerez, nosotros hacemos una comparativa y es verdad que hay crisis económica, hay crisis económica en toda España, bueno, en gran parte del mundo. Y, desde luego, eso ha golpeado duramente todo lo que es Andalucía, pero algunos pueblos anguas han aguantado mejor que otros. E, indudablemente, a Perro Flaco todo se le vuelve pulgas. Sanlúcar de Barrameda es de los que peor han salido. Han salido perdiendo, ¿no? De los que más han salido perdiendo. Y esto no puede deberse solamente a los efectos de la crisis. Hay un efecto por la crisis y hay otro efecto por la nefasta gestión del equipo de gobierno, del Partido Socialista y del Partido Independiente. Ellos siempre le echan la culpa a la herencia recibida, ¿no? Como los ocho años anteriores del Partido Popular fueron tan espantosos, ellos se encontraron con telarañas en las cajas fuertes, pues esa es la excusa que ellos tienen, ¿no? Pero una vez que han pasado siete años y pico, ocho años van a hacer dentro de poco, indudablemente la herencia que han recibido es la de ellos mismos, no la de hace ocho años, ¿no? La nefasta gestión municipal se ha caracterizado por ineptitud, por ineficacia, por incapacidad y por desidia. Hombre, ahí está la casa del carril, ¿no? No hay que irse mucho más para allá, ¿no? Pero además ha habido tintes autoritarios. Quizás en la primera legislatura no se notó tanto, en la primera legislatura de Irene García quizás no se notó tanto, pero claro, cuando ya uno va llevando varios años en los sillones, parece que se va aportronando y los tintes autoritarios han sido mucho más claros en los últimos tres, cuatro años, ¿no? Y además con sonoros escándalos, ya luego los vamos a contar, pero son escándalos que a mí por lo menos, hombre, yo llevo ya veinte años de funcionario en el Ayuntamiento de Sanlúcar, a mí me recuerdan los tintes de los escándalos que tenía Agustín Cuevas, ¿no? Para hacer un balance, indudablemente voy a partirlo en varios cachos, ¿no? Vamos a ver cuatro aspectos, cuatro apartados, cuatro vertientes, que son, bueno, la economía, lo social, las infraestructuras, que son importantes y por otra parte, y no menos importantes, desde luego, el balance en cuanto a la democracia, a la transparencia, ¿no? Empezamos por la economía, que ya se sabe que es de las cosas más importantes, ¿no? El balance en lo económico, desde luego, viene marcado por los tres planes de ajuste. Es que no nos han metido un plan de ajuste, nos han metido tres planes de ajuste en tres años sucesivamente, ¿eh? Y cada plan de ajuste ha sido más duro que el anterior, porque como no podían cumplir el primero, pues pedían un nuevo crédito y, en consecuencia, nos metían otro plan de ajuste todavía más duro, más crudo, y con más consecuencias y a más largo plazo, ¿no? La situación económica del Ayuntamiento, ellos, pese a decir, no se cansan de decir lo que hemos pagado, qué bien estamos ahora, en comparación con lo que nos encontramos, la herencia recibida, y ahora está todo fantástico. Eso no es verdad. La situación es mucho más alarmante ahora que hace siete o ocho años. Y explico muy fácilmente el porqué. El remanente negativo de tesorería, eso es una palabra que ya se ha hecho famosa en San Lucas de Barrameda, es como si dijéramos el déficit acumulado que tenía la contabilidad municipal, que el remanente negativo de tesorería a fin de año del 2008 era de 92 millones y a fin de año del 2013 era de 79. O sea, que hay una bajada de 13 millones. Y ellos dicen, ha bajado el remanente negativo de tesorería, ya todo está fantástico. Eso no es así. Porque en el remanente negativo de tesorería, es decir, el déficit acumulado, no se meten los créditos a largo plazo. Lo que son las deudas que tú tienes con el Banco Bilbao, o con el Banco Santander, o con la Caixa, para pagarlo dentro de 10, 15, 25 años incluso. No se mete, ¿por qué? Pues porque todavía no está vencido. Pero es una deuda que tú tienes, ¿no? ¿Cómo ha evolucionado la deuda bancaria a largo plazo? Pues, coge el mismo periodo de cinco años, ¿no? A finales de 2008, la deuda bancaria era 18. 18 millones de euros, que era muy poco. Es decir, con lo mal que lo habían hecho los del PP y tal y cual, habían dejado una deuda bancaria muy pequeñita. ¿Por qué? Porque habían gestionado mal. Es decir, por ejemplo, la residencia de ancianos se tuvo que hacer con crédito a largo plazo. Sin embargo, no lo hicieron con crédito a largo plazo. Bueno, yo qué sé por qué. Porque tampoco eran buenos gestores, desde luego. Sin embargo, a fin de año del 2013, es decir, a fin de año del año pasado, con la última liquidación, son los últimos datos que tenemos, la deuda bancaria ahora mismo está en 52 millones y medio. Es decir, de 18 a 52 y medio han subido 34 millones y medio la deuda bancaria a largo plazo. Mientras que el remanente negativo de tesorería, es decir, el remanente negativo son las facturas que hay pendientes del pago. El remanente ha bajado en 13 y la deuda ha subido en 34. Es decir, ahora estamos 20 millones de euros peor que hace que 5 años antes. Bueno, 20 años, 20 millones peor. En 5 años son 4 millones de déficit al año. Es que las cuentas son así de simples. Y de hecho, ellos nunca hablan de superávit ni de déficit. Ellos siempre hablan ahora de estabilidad, que es una palabra nueva, porque cambian las palabras para parecer que son más modernos y más guays. Pero, en realidad, cuando hablan de estabilidad, lo que se quieren decir es que tienen dinero suficiente para pagar las nóminas y tienen dinero suficiente para tirar hasta final de mes y hasta final de año. Bueno, es verdad, son estables. ¿Son estables por qué? Pues porque a Qualia les dio 16 millones y medio, que lo partieron en dos años. Eso les dio estabilidad durante dos años. Y luego han cogido dos créditos, uno de 18 y el otro de 22 millones. Una barbaridad de ese estilo. Claro, son estables mientras reciban créditos. Pero los créditos hay que pagarlos. Y por eso tienen un plan de ajuste a 25 años. Bueno, hacer una estimación de lo que va a suceder en Sanlúcar de Barrameda dentro de 20 años es una barbaridad. Porque yo no sé lo que va a pasar dentro de tres. Ni yo ni nadie. Ni ningún economista realista. Es decir, estos son números que se hacen y por eso aprueban un plan de ajuste y a los seis meses aprueban otro y a los seis meses aprueban otro. Y bueno, pues claro, como el Ministerio de Economía recibe los papeles y dice, bueno, pero vosotros no estáis cumpliendo el plan. Bueno, no te preocupes, te hago otro. Pero tú tienes que afrontar el problema estructural que hay. Más crédito y más crédito y más crédito. Y bueno, claro, yo creo que el Partido Popular en Madrid les da, como si dijéramos, cuerda a este tipo de ayuntamientos totalmente absurdos para que sigan para adelante. Porque supongo que la política del Partido Popular es obligarles finalmente a privatizarlo todo. Entonces, bueno, sigue endeudándote. Tarde o temprano lo vas a tener que privatizar todo. Tarde o temprano vas a tener que echar a funcionarios. Tarde o temprano vas a tener que despedir gente. Tarde o temprano, bueno. Y el PSOE hace lo mismo que el PP. Quiero decir, el PSOE en Sanlúcar de Barrameda está haciendo políticas de derecha. Y FIS no me parece que se siente incómodo con eso. El PSOE con esas siglas, con esa historia, debería de sentirse incómodo haciendo políticas de derecha. Eso es el plan de ajuste. Por eso se supone, alardean ellos, que tanto Rajoy como Montoro están muy contentos con ello. El ayuntamiento ha tenido dinero para pagar las nóminas por estos créditos que estoy comentando. Incluso cuando iba, este verano, hace dos o tres meses, iba a empezar a tener que pasar, a empezar a pagar el crédito a largo plazo, el primer crédito a largo plazo. Iba a dejar la carencia, los dos primeros años son de carencia, el tercer año iba a tener que empezar a pagar las amortizaciones. Le echaron otro cable y le dijeron, no, no, te damos 25 años más para otro balón de oxígeno, que es una patada para adelante. Una patada para adelante para una deuda bancaria que cada vez es más grande y que, bueno, va a... Si se cumpliese el plan de ajuste, que no se puede cumplir, es un plan de ajuste totalmente imposible, que ya lo irán cambiando cada año, pero si se cumpliera, nos iba a obligar a seguir subiendo los impuestos los próximos 25 años y nos iba a obligar a seguir bajando el nivel de los servicios municipales. Y, bueno, y olvídate de inversión. Los planes de ajuste que el Ayuntamiento ha ido aprobando con el voto en contra de Izquierda Unida, que han ido aprobando PSOE e ICIS, a veces con el apoyo del Partido Popular y del Partido Andalucista, son unos planes de ajuste que son imposibles de cumplir, pero, bueno, que nos están ahorcando, ¿no? Izquierda Unida siempre hace crítica, pero siempre da una alternativa, por lo menos aquí en San Lucas, yo creo que en todas partes. Lo que nosotros intentamos es, y les ofrecimos al Partido Socialista y al Partido Independiente, es hacer un plan económico y financiero diferente. Es decir, es verdad que hay que afrontar la responsabilidad de la situación económica, hay que afrontar los problemas estructurales, pues vamos a hacer un programa económico. Nosotros lo que le decíamos era, ¿cuáles eran las prioridades? Para nosotros, desde luego, servicios sociales y ahí la creación de empleo tiene que ser una prioridad. Y, entonces, lógicamente, hay que ahorrar por otro lado. ¿Para ahorrar por otro lado? Bueno, pues nos decíamos que hay que disolver la gerencia de urbanismo, primero porque hay mucha gente trabajando allí, segundo porque entraron sin hacer pruebas objetivas, en consecuencia, no deben de estar allí. Y si hacen falta la mitad de trabajadores, yo creo que hay que crear una… generar una oposición, unas oposiciones libres y limpias para que todos los sanluqueños tengan derecho a presentarse a esas pruebas, que se presenten también los que están dentro, por supuesto. No quiero yo rescindir los derechos de los trabajadores que están ahora mismo ocupando su puesto de trabajo, pero que se puedan presentar también la gente normal de fuera, ¿no? Para administrativo, para inspector, para abogado, para ingeniero, en fin, para lo que sea. ¿Esa era nuestra propuesta? Bueno, por supuesto, reducir también el gasto en publicidad, reducir el gasto en propaganda, también reducir el coste que significan los sueldos de los concejales y del equipo de gobierno y de los funcionarios de empleo. Es decir, el coste administrativo de gestión política del ayuntamiento es excesivo para este pueblo. Eso hay que reducirlo. Nosotros tenemos en nuestro programa electoral, lo teníamos antes, lo seguiremos teniendo para el futuro, la idea de que los concejales deben de cobrar lo mismo que cobraban en su sueldo, en su trabajo anterior. Yo, hombre, yo sé que como alcalde uno tiene más responsabilidades que como, yo qué sé qué decir, como taxista o como lo que sea, pero es que uno no debe de entrar en la política para aprovecharse o para mejorar su vida. Uno debe entrar en política porque le gusta y porque tiene sus ideas que desarrollar y por lo que sea, pero no tiene por eso que mejorar su nivel de vida. Porque además, si ponemos esa norma, yo creo que se evita que entren arribistas o que entren personas que tienen unos intereses espurios. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Ellos se lían la manta a la cabeza y suben los impuestos municipales, todos los impuestos municipales, menos el IAE. Es una cosa simpática. No sé por qué todos los impuestos municipales al máximo legal y en su plan de ajuste aprueban que el IAE no. El IAE, algunos de ustedes no lo sabrán, es el impuesto que pagan las empresas que facturan más de un millón de euros. Las grandes empresas, los bancos. Tomás Olivo con las Dunas, Aqualia. Esas empresas están mejor tratadas que los comerciantes normales y corrientes que tienen un pequeño comercio, una tienda que tenga 20 metros cuadrados, 40 metros cuadrados, 100 metros cuadrados. ¿Por qué? Pero es que Tomás Olivo está mejor tratado en Sanlúcar de Barrameda que lo que están los ciudadanos de a pie, los parados. Los parados pagan el IBI, pagan una tasa de basura brutal, pagan una tasa del agua brutal. Y en cambio Tomás Olivo no tiene por qué pagar tanto. Algunas veces, vamos, se lo hemos dicho ya unas pocas de veces, ¿no? Y algunas veces me hace gracia porque dicen, ¿para qué no despida gente? Tomás Olivo despidirá, despidirá a quien le dé la gana cuando le dé la gana y no despedirá en función de los beneficios, del nivel de beneficios que vaya a tener. El tema de los impuestos municipales, estoy seguro de que Tomás Olivo tendrá muchos problemas en la vida, pero el tema de los impuestos municipales, el IAE de Sanlúcar de Barrameda, estoy seguro de que no le preocupa a los más mínimos. Y además es una cuestión de agravio comparativo, ¿no? Entonces, por eso nosotros hablamos siempre de que el nuevo plan económico y financiero que deberíamos de hacer a largo plazo en el Ayuntamiento de Sanlúcar debería de contar, por una parte, con una reestructuración del gasto y, por otra parte, con un nuevo sistema tributario que fuera más justo. Nosotros creemos que los impuestos son más justos que las tasas, porque las tasas las pagamos entre todos. Todos pagan lo mismo, tanto si eres rico como si eres pobre, pagar lo mismo por el agua o pagar lo mismo por la basura. Entonces, nosotros entendemos que debería de ponerse el acento en caso de que haya que hacer alguna subida o alguna presión fiscal, tiene que ser sobre los impuestos y no sobre las tasas, ¿no? Bueno, vamos a hablar ahora un poquito del IBI, porque supongo que ya, claro, ya en octubre ya habéis pagado el IBI en septiembre, ¿no? Entonces, vamos a pensar un poco, entre todos, qué es lo que está sucediendo con el IBI. Porque ellos dicen que han bajado el IBI, que han bajado el IBI para el año próximo, el PSOEICIS, dicen que han bajado el IBI para el año próximo y que han bajado el IBI este año. No sé, vosotros habéis visto vuestro recibo del IBI. Yo, por curiosidad, siempre comparo un año con el año anterior. Yo he pagado un 7% más. Porque, bueno, porque es verdad que bajaron tres puntos el tipo de interés, pero la valoración de la casa subió un 10%. Y ellos sabían que iban a subir un 10% la valoración, no porque lo diga yo, es que lo ponían ellos en su plan de ajuste. Y nos han avisado de que van a bajar el IBI un 5% para el año próximo. Qué buena noticia, ¿no? ¿Será porque es año electoral? No, es que es mentira. Han bajado cinco puntos, es verdad. El tipo impositivo, pero la valoración de tu casa va a subir el año próximo también otro 10%. Y 10% va a subir todos los años, ¿eh? Esos son los que estamos en el casco histórico, los que tenemos una casa consolidada por el centro. No, por el centro o en la periferia, pero vamos, un piso. Un piso normal y corriente. O un duple, lo que sea. ¿Qué es lo que sucede? Que, aparte de eso, están los que tenían casas, pero que estaban en terrenos urbanizables o incluso rústicos. Todo eso, mediante fotografías aéreas, se ha dado de alta en los últimos tres, cuatro o cinco años por barrio. Han ido cogiendo por barrio. Ya para el año próximo ya han regularizado toda la ciudad, todo el término municipal, menos bonanza. Bonanza la colonia Montalgaida. Eso queda para el año próximo y esa regularización de la colonia va a suponer tres millones de ingresos adicionales para el Ayuntamiento de San Lucas. Con esos tres millones podrían rebajar la tasa de basura un poco, ¿no? Yo no digo que la gente de la colonia deba de no pagar el IBI, ¿no? No, no. Lo que yo digo es que si te van a subir las valoraciones un 10% y tú no quieres subir el IBI, pues lo que hay que hacer es bajar el tipo impositivo un 10%. Eso lo han hecho en Cádiz, ¿eh? Aunque no es una cosa de Izquierda Unida, es una cosa de sentido común. Si tú no quieres subir los impuestos, pero es que ellos sí quieren subir los impuestos. Dicen que no, porque claro, es año electoral y como el IBI lo vamos a pagar en septiembre, pues no nos vamos a dar cuenta. Pero es evidente que va a subir. Y como muestra un botón, ¿no? Yo creo que haciendo las cuentas a números grandes, a grandes números, se ve muy claro. En el año 2008, ellos entraron a mitad del año 2007, así que vamos a tomar el año 2008 como inicio de la responsabilidad de PSOE y CIS. En el año 2008, el ayuntamiento venía a cobrar unos 10 millones, 10 millones, que no era poco, 10 millones de euros en IBI al año. Para el año próximo, en el presupuesto, en las previsiones que ha hecho el propio ayuntamiento, el propio PSOE y CIS, dice que van a cobrar 22, más del doble. Hombre, porque cuando te hacen una nueva valoración de una casa que antes no tributaba, pues te puede subir un 200% y además tienes que pagar cuatro años atrasado. Recomiendo a todo el mundo que cuando le suceda eso y le venga una nueva valoración, que mire la valoración, a ver si se han equivocado en los metros cuadrados, a ver si se han equivocado en las calidades constructivas. Hombre, porque eso es un trabajo muy difícil que se hace desde el aire, que es un impuesto bastante justo y que desde el catástrofe se hace bastante bien, pero, hombre, que se pueden cometer errores. Entonces, avisar a la gente que esté con cuidado, ¿no? Y ahora, hablando de economía en general del ayuntamiento, lo que sí tiene que quedar claro es que la prioridad, no solamente para Izquierda Unida, eso yo creo que es evidente para todos los sanluqueños, la prioridad tiene que ser crear empleo, la lucha contra el paro, ¿no? La defensa de todos y cada uno de los puestos de trabajo. Hablando de los sectores productivos tradicionales, que los habíamos abandonado un poco por la obra, la construcción, pero hay que defender la agricultura, la pesca, los sectores tradicionales, la viña. Pero también los sectores innovadores, también hay que intentar diversificar lo que es la actividad económica de Sanlúcar. Por ejemplo, el comercio, ¿no? Apisán es una asociación que yo creo que es muy interesante, está haciendo un trabajo muy interesante, son gente joven que han aglutinado a su alrededor a todos los pequeños y medianos empresarios de Sanlúcar. Nosotros estamos totalmente en apoyo de ellos, no de los grandes empresarios, pero sí de los pequeños y medianos empresarios, porque son los que crean empleo. Es decir, aquí no va a venir la Ford ni la General Motors a crear mil puestos de trabajo. Ojalá, pero yo no lo creo. Ojalá, pero no me atrevería yo a prometerlo, ni mucho menos, porque es más fácil, si quieren poner una gran fábrica, es más fácil ponerla en Jerez o en Sevilla, o yo qué sé, por problemas de transporte, más que otra cosa. Aquí tenemos que confiar en los pequeños y medianos empresarios, ya sean de Sanlúcar o no, porque pueden ir alguien de fuera, de Jerez, de Puerto, de Sevilla, que de pronto, y además han venido, que de pronto han invertido aquí en esto, en lo otro, pues hay que darle un poquito de facilidades y de diversificación. Apisán intentó hacer un centro comercial abierto. El centro comercial abierto es el centro de la ciudad que pueda competir con las dunas. Para eso, bueno, pues hay que ponerle una señalítica, es decir, unos cartelitos, hay que darle facilidades para el parking, pero eso se lo hace mediante subvenciones de la Junta de Andalucía. El equipo de gobierno los arrinconó y no les ha apoyado en absoluto. Entiendo que es una tontería, ¿por qué van a hacer esa barbaridad? Si son pequeños empresarios, a ti no te va a costar un duro, lo único que tú tienes es que firmar un convenio de colaboración con Apisán, ¿por qué no lo hacen? Bueno, porque Juan Marín, como era de los comerciantes, y con San Lucas centro, tenía este rollo y tal y cual, y ha surgido una especie de celos. San Lucas de Barrameda muchas veces pasan esas cosas, que hay como celos personales y que no dejamos crecer la ciudad por chorradas, que eso se tiene que acabar, hay que ser un poquito más profesional, entiendo yo. Pero vamos, igual de responsable es Víctor Mora, que ha consentido la historia, ¿no? Bueno, como muestra otro botón, ¿no? Lo de Embumar, lo de una empresa que se ha creado hace diez años, una cosa así, que está teniendo un crecimiento muy interesante, bueno, pues hay que darle facilidades. Las facilidades que él quería era suelo industrial. Es verdad que ahora el problema de suelo industrial no es tan agobiante como el año 2003 o 2004, porque ahora hay muchas naves industriales en las que tú puedes alquilar, o tú vas a los polígonos y se alquila, se vende. Pero Embumar necesitaba metros cuadrados para construir lo que necesitaba construir. Claro, se ha ido fuera de San Lucas, ¿no? Se va al PTA, ¿no? Al Parque Tecnológico Agroalimentario de Ege. Entonces, todo ese tipo de cosas se pueden arreglar, ¿eh? Igual que se ha hecho una modificación presupuestaria, perdón, una modificación del PGO para arreglar los problemas que tenían los propietarios de un cortijo de la viña de Carranza, para, en vez de rústico, ponerlo como urbanizable, pues exactamente igual. Se podría haber hecho una modificación del PGO para darle una parcela concreta a Embumar para que su instalación, que además el empresario es musanluqueño, lo quería hacer aquí, ¿no? Pero no lo han hecho. Eso es lo que nosotros denunciábamos al principio de desidia, porque yo no creo que quieran fastidiar a Embumar. De verdad que no. Es que no veo el motivo, ¿no? Estoy seguro de que no. Como segundo apartado, después de hablar un poco de economía, pero muy relacionado con la economía, está el balance social, ¿no? Casi más importante, hombre, porque nos toca un poco a todos, ¿no? La situación es dramática. Eso lo conocemos todos. Porque todos tenemos amigos que están en el paro desde hace mucho tiempo, ¿no? Ahora, en 2011, hay más desempleados. Y muchos más desempleados que no cobran prestaciones. Y muchas familias en las que no entra ningún sueldo. Eso es muy duro, ¿no? Los servicios sociales del ayuntamiento, no ahora, sino desde hace siete años, tienen la política de desviar a ese tipo de gente hacia la beneficencia, ¿no? Yo respeto muchísimo a Caritas o a Mujeres Solidarias o las hermandades de no sé qué y de no sé cuántos, que hacen una labor social muy importante. Pero nosotros desde Izquierda Unida, desde luego, entendemos que eso no debe ser así. Los servicios sociales se tienen que dignificar, se tienen que atender desde lo público, se tienen que atender con mucha más calidad y se tienen que atender no como beneficencia, sino como un derecho. Es decir, es que todas las personas, igual que tenemos derecho a la vivienda, tenemos derecho a la educación, todas las personas podemos quedarnos en paro. Yo tengo dos niños chicos, es que yo me pongo, y con la edad que tengo, si me quedo sin empleo, puedes terminar muy mal. Entonces, eso es algo que nos puede pasar a todos. Es un derecho más de calidad de vida que tienen que tener las sociedades del bienestar, los estados del bienestar. Lo que pasa es que, claro, que los están desmantelando y ya parece que las personas casi que nos da corte defender el estado del bienestar porque parece que estamos perdiendo la batalla y que ya no lo vamos ni a defender. Hay que defenderlo. Y a mí lo que me parece más espantoso de este asunto es cuando hemos hecho el análisis de las cuentas generales año tras año. ¿Sabéis? Se presenta en el presupuesto, cuando se liquida, al final hay una liquidación del presupuesto y el siguiente paso es hacer una cuenta general en la que los concejales y también todos los ciudadanos pueden ir a ver las cuentas y cada factura física que ha pagado el ayuntamiento. Es decir, ¿en qué se ha gastado el dinero el ayuntamiento y los ingresos que ha tenido? Año tras año, el Partido Socialista y el Partido Independiente dicen que han aprobado, siempre aprueban, el presupuesto más social de la historia. Siempre. Porque un año tienen 4.800.000 euros, al año siguiente ponen 4.900.000 y al año siguiente ponen 5 millones. Entonces, cada año es el año el presupuesto más social de la historia, demostrándolo muchísimo que se van a gastar. Bueno, todo eso es mentira. Mentira. Vamos a ver. La mayoría de los 5 millones de euros es el mantenimiento de la empresa Claros, es decir, de la ayuda a la dependencia, la ayuda a domicilio, eso es una ayuda que viene subvencionada desde Madrid y en parte también desde la Junta de Andalucía y el mantenimiento de la residencia de Andalucía que también está subvencionada, son plazas concertadas con la Junta de Andalucía. Entonces, esos 5 millones, en su inmensa mayoría, no son costes para el ayuntamiento ni para los angloqueños, sino simplemente son un apunte que te entra la subvención y tú la destinas a dos empresas diferentes que son las que realizan esos servicios. El ayuntamiento tiene dos partidas de gasto propio que sí puede gestionar como le dé la gana, que son la ayuda a desempleados para darles un contrato, normalmente estaban dando un contrato de 6 días, de 7 días, de una semana, hombre, porque hay gente que necesita que le paguen el agua y la electricidad, o cheques de alimentos. Se le da en base a otra partida que es la de ayuda a las familias. Esa ayuda a las familias tiene de presupuesto 250.000, luego lo suben a 300.000, luego lo suben a 350.000, pero en realidad se gastan la mitad. A mí me parece brutal. En Sanlúcar de Barramida hay necesidades objetivas de muchísimas familias, dejando aparte que haya fraude, que no haya fraude, eso es lo de menos. Hay necesidades objetivas de muchísimas familias por valor, no de 250.000, de 300.000 euros, hay necesidades por valor de 750.000, o de un millón de euros. Sin embargo, el ayuntamiento no agota esas partidas. Lo hemos denunciado año tras año en todas las cuentas generales, en todas las liquidaciones de los presupuestos. Y respecto de lo de, porque hay gente que no quiere que le paguen el agua y la electricidad, sino lo que quieren es trabajar. Trabajar una semana o trabajar un mes, y que le den un sueldo, porque la dignidad de los trabajadores, ¿no? Bueno, pues esa partida que tiene normalmente 600.000 euros, casi siempre se gastan el 0%. El 0%, o el, como muchísimo, el 5%, el 10% un año. Pero lo normal, el 0%. Porque no le hace falta, claro, no le hace falta porque la Junta de Andalucía da otras subvenciones específicas para contratos, para limpieza, ahora están contratando a gente para limpieza y tal, y dicen, bueno, con estos contratos nosotros tenemos bastante, nosotros, no nos gastamos nada. El ayuntamiento, el Partido Socialista, el Partido Independiente deciden no gastarse nada en servicios sociales. Dicen que se gasta mucho, no se gasta en nada. El crecimiento de la pobreza en la ciudad es espantoso. Y hilando con esto, tenemos que hablar de las corralas, que es un fenómeno que se ha visualizado en los últimos meses, pero que se venía larvando desde hace años. En las corralas hay dos factores diferentes. Por un lado, el tema, durante siete años, el Partido Socialista, el Partido Independiente no han construido ni una sola vivienda social. Hombre, yo sé que la situación para la vivienda y para la construcción es espantosa, y la situación bancaria es espantosa, pero, hombre, si durante siete años el ayuntamiento no construye ni una sola vivienda social, pues, lógicamente, habiendo previamente un problema social, el Partido Socialista y el Partido Independiente lo único que hacen es disolver la empresa municipal de la vivienda despidiendo a trabajadores. La primera vez que se despide en el ayuntamiento a diez o once trabajadores que sí habían entrado con una prueba objetiva. Eran trabajadores, no eran funcionarios, eran empleados públicos municipales fijos, laborales fijos del ayuntamiento que habían entrado con una prueba objetiva y todos ellos a la calle. Y a cambio, dos de los interinos que hay en la gerencia de urbanismo van a hacer su trabajo. El ayuntamiento, el Partido Socialista y el Partido Independiente han decidido que no hay problema de vivienda en Sanlúcar de Barrameda y que si hay algún problema que lo arregle Manolo Cárdenas desde Cádiz o Elena Cortés desde Sevilla. Pero el segundo problema que traen las corralas no solamente es el problema de la vivienda, el problema es que la gente estaba desesperada y además yo lo entiendo, gente desahuciada, hay personas que han sido objeto de malos tratos por violencia de género en sus familias, familias desestructuradas, hay personas con muchas necesidades, familias que temen que les quiten a sus niños. Ante una situación de ese estilo yo entiendo que tienen que hacer de todo y el ayuntamiento no ha hecho nada. Primero que no se ha preocupado del tema, pero aparte de no preocuparse ni siquiera ha cumplido sus propios compromisos. Su compromiso fue hacer una evaluación social, o sea, un informe social de cada una de las familias o de las personas que habían ocupado una vivienda, que ya son un montón, hacer un informe para saber quién estaba más necesitado que el otro, hombre, porque a uno habrá que ponerle el número uno y a otro habrá que ponerle el número dos y a otro el número veinte y a otro el número cuarenta, es decir, no todo el mundo tiene la misma necesidad, todos necesitarán una vivienda o casi todos, pero algunos lo necesitan más que otros, una familia que tiene cuatro hijos no es lo mismo que una familia que no tiene niños, yo por lo menos lo veo claro y los asistentes sociales lo tienen claro y tienen unos ratios objetivos de cómo hacer este tipo de informes, no se han hecho todavía, lo que ha hecho Víctor Mora ha sido enviar a la policía contra ellos y buscar culpar a otras personas, eso es algo muy chiquito del Partido Socialista, del Partido Independiente, cuando se veía un problema, eso no es cosa de la Ayuntamiento, eso es cosa, bueno, será cosa de Izquierda Unida en la Junta o será cosa del Partido Popular en Madrid o será cosa de Obama en Estados Unidos o de la Merkel, ¿no? Y el otro compromiso, bueno, Manolo Cárdenas sí negoció para que un banco en concreto, no voy a decir el nombre, tampoco vamos a hacerle homenaje ni publicidad, un banco en concreto decía que tenía 20 viviendas que podían generar un alquiler social, pues habrá que negociarlo, ¿qué quiere? ¿Que se lo negocie Elena Cortés desde Sevilla o Manolo Cárdenas desde Cádiz y el que tiene que negociarlo es que tiene el problema que por supuesto tiene que ser el Ayuntamiento o es que el Ayuntamiento no ha tenido nunca competencia en vivienda para que tenía una delegación de vivienda y para que tenía una empresa municipal de vivienda durante tantísimos años, ¿no? Y de hecho hay dos funcionarios que se dedican a eso en la gerencia de urbanismo, ¿no? Lo que se han decidido es cederle terrenos a la Junta Andalucía, yo supongo que le sobran terrenos por todas partes que no saben qué hacer con ellos y ahora de pronto han decidido cederle terreno a la Junta y ahora que construya a la Junta. Bueno, por supuesto que hay que construir para evitar problemas dentro de tres o cuatro años, pero que el problema de las corrales no se arregla con que tú cedas suelo, ¿no? Porque tal y como funcionan las Administraciones eso échale años, ¿no? Va a tardar algún tiempo. Y los comedores sociales, ¿no? En la vertiente social indudablemente tenemos que hablar de los comedores sociales. Hace ya más de un año Izquierda Unida pidió un comedor social gestionado desde lo público, como decía yo antes, desde la dignificación de los servicios sociales, de la atención a las personas, desde un trato humano y amable y cercano lo que habría que hacer indudablemente un comedor social nosotros propusimos un sitio además en concreto que lo que antes era la policía municipal ellos prefirieron hacer PSOE y CIS han preferido hacer le llaman salón de exposiciones y congreso o palacio de exposiciones y congreso o algo así eso está cerrado todo el año eso no sirve para nada ni tiene sentido, ¿no? Yo creo que ese sería un buen sitio para tener unos servicios sociales dignos bien con recursos materiales y humanos y dignificar los servicios sociales y también por supuesto tener un comedor social municipal gestionado desde lo público ellos prefieren llegar a un convenio con Caritas o con la hermandad de tal o de cual y bueno es un sistema evidentemente diferente donde sí se gastan todo el dinero es en fiestas en prensa en comunicación eso se agota todos los años digo por lo de las cuentas generales o sea que la prioridad no es servicio social para ellos la prioridad es prensa y propaganda y el sueldo del alcalde que lo primero es subirse el sueldo en 10.000 euros eso deja claro es un indicio de por donde van los tiros los jóvenes tenemos en la vertiente social hay que hablar de los jóvenes desde luego si es cierto que hay una cierta un cierto abanico de oferta lúdica para las asociaciones que hay en San Lugar de Barrameda la Casa de la Juventud y tal pero el principal problema de los jóvenes entiendo yo es el tema del paro entonces tú te tienes que preocupar sobre todo de la creación de empleo que también es interesante yo entiendo que las familias de clase media ya cada vez quedan menos pero siguen quedando algunas familias de clase media lógicamente sus hijos que están estudiando pues están interesados en el teatro la danza pero es que eso no es la prioridad yo por lo menos lo veo claro tampoco es la prioridad gastarse 3.000 euros en un cuadro al óleo de Irene García para ponerlo en un sitio muy chulo yo entiendo que como alcaldesa electa tiene derecho a estar en la sala de comisiones de la Junta si le haga una foto yo creo que sale más barato no se puede ser cicatero con la gente que lo necesita y gastarse 3.000 euros me parece en un cuadro de esa señora pasamos al tercer aspecto el tercer capítulo no sé cómo voy bien de tiempo bueno entonces vamos a resumir un poquillo afortunadamente me he quitado la chaqueta porque veo que la temperatura aquí es fuerte la mayoría de las infraestructuras municipales son de hacer en hilo témpore de hacer muchísimo tiempo de la época del franquismo o de los gobiernos del Partido Comunista y de Izquierda Unida hasta el año 87 algunas de ellas están muy obsoletas pero infraestructura moderna la única que yo recuerdo así a bote pronto es el quinto centenario que se hizo en tiempos de Agustín Cuevas es verdad que no solamente hace falta construir la infraestructura lo que hace falta luego es mantenerla nosotros lo que vemos desde Izquierda Unida es que no hay un diseño de ciudad que no hay un modelo de ciudad que ni el Partido Popular antes ni el Partido Socialista en los dos momentos que ha estado gobernando tanto ni con Agustín Cuevas ni ahora entre Irene y Víctor no tienen un modelo claro empezando porque el PGO el Plan General de la Organización Urbana le hizo Tenfa la empresa Tenfa fue en el año 97 98 y Tenfa lo hizo hizo un PEGOU pensando en recalificar los terrenos de Martín Miguel entonces pues nosotros no estamos de acuerdo con eso nosotros creemos que la gerencia de urbanismo y el urbanismo en general de la ciudad no obedece a un diseño de una ciudad clara sino que obedece al capricho de cinco caciques cinco caciques decimos nosotros siempre de una forma genérica a cinco empresas cinco conglomerados que siempre han salido beneficiados con la gestión tanto del Partido Popular como del Partido Socialista a esos cinco caciques les dan igual que gobierne PP que PSOE eso pasa también en España Iberdrola o el Banco Santander ¿tú crees que le importa algo que esté el PP o el PSOE se va a ir a llevar bien con cualquiera de los dos que estén porque en el fondo hacen la misma política luego intentan disimular algo en yo qué sé en temas digamos periféricos el tema del aborto por ejemplo o cosas así pero con toda la importancia que viene el aborto lógicamente pero que en Sanlúcar de Barrameda Tenfa la empresa que urbanizó Martín Miguel o por ejemplo Aqualia o por ejemplo Las Dunas Tomás Olivo han salido siempre beneficiadas de la gestión que han desarrollado Partido Popular y Partido Socialista que no tienen modelo de ciudad no tienen un diseño de ciudad no tienen un pegou en la cabeza nosotros sí queremos sí tenemos un modelo de ciudad y sí estamos radicalmente en contra de todo lo que sea gestionar a golpe de insinuación de estos cinco caciques ahora me conviene hacer esto ahora me conviene hacer lo otro la ciudad crece por allí la ciudad crece por allí ahora vamos a hacer esto lo otro las ocurrencias que se le ocurren a esta gente respecto a infraestructura lo de lo estábamos hablando antes de entrar el tema de las promesas las promesas por ejemplo de Chávez cuando prometió justo antes de las elecciones el puerto deportivo bueno ya estas cosas más vale no en fin y heren un poco la sensibilidad de las personas que todavía tengan sensibilidad los accesos a la ciudad por ejemplo era una parte que tenía que pagar la Junta de Andalucía de hecho la carretera de Jerez ha quedado arreglada pero el Ayuntamiento también tenía que tener presupuesto para su parte y el Ayuntamiento nunca ha tenido presupuesto para su parte ni siquiera consignación por ejemplo el traslado de la depuradora que trasladar la depuradora es también cambiar todo el sistema de alcantarillado bueno parece que la Junta de Andalucía ya ha decidido hacer un proyecto pero ahora en el año noventa y dos mil nueve dos mil ocho dos mil nove Irene García metió eso en el presupuesto ya como una subvención de la Junta de Andalucía y ahora de pronto Víctor Mora dice que eso no es competencia de la Junta de Andalucía sino que le echa la pelota a Rajoy claro para no echar la pelota al PSOE de Sevilla pues prefiere echarle la pelota a Rajoy y dice que es Rajoy el que tiene que pagar la factura cuando tú prometes una cosa tú lo que tienes que decir es cómo se va a financiar eso polígono industrial pues esto sí es una prioridad para Izquierda Unida polígonos industriales suelo industrial sí nos hace falta porque si nuestra prioridad es crear empleo ahora mismo es verdad que hay muchas naves por alquilar y por vender pero hay que hacer una perspectiva de ciudad a medio plazo por lo menos ocho años vista respecto del traslado de la feria parque multiocio hay que explicar cómo se va a financiar eso los planos están hechos desde hace tiempo pero bueno tú tienes que decir cómo se va a financiar eso de tirarse los trastos a la cabeza del PP y el PSOE tú prometiste esto tú hiciste lo otro a mí eso no me gusta de lo que sí del incumplimiento que sí nos alegramos y bueno nos felicitamos a todos los sanluqueños es de que nos han tirado abajo la plaza de Abastos que se va a producir una rehabilitación el proyecto que tenían era megalomaníaco era una auténtica barbaridad era una agresión al patrimonio histórico de San Lucas sobre todo a las covachas también en el entorno del palacio estamos muy contentos nos parece una solución adecuada el hecho de de hacer un proyecto de rehabilitación vamos a ver cómo lo hacen que todos los detalles hasta que no se vea la última foto no me voy a quedar tranquilo desde luego pero la idea como idea si no me parece bien gastarse unos 3-4 millones de euros en una rehabilitación donde han colocado la plaza ya eso la plaza provisionalmente eso ya es más discutible el tema de la gerencia de urbanismo bueno la gerencia de urbanismo se ha comportado en estos 7 años como un ente que como poco sale muy caro a los sanluqueños en cuanto a lo poquísimo que sacamos los sanluqueños de beneficio respecto de lo que sucede allí es una gestoría por un lado es una gestoría al servicio de los 5 caciques que estaba yo mencionando anteriormente por otro lado una agencia de colocación para no se sabe muy bien los efectos de que sobre todo los técnicos vamos a echar la responsabilidad sobre todo a los técnicos y los responsables políticos de la gerencia de urbanismo la responsabilidad de que no haya un urbanismo razonable en la ciudad indudablemente de la gerencia de urbanismo por eso nosotros siempre metemos en nuestro programa el tema de la disolución de la gerencia de urbanismo sobre todo porque encima ha sido brutalmente ineficiente un problema que atañe a muchísimos sanluqueños como ha sido la regularización de las viviendas irregulares cuando desde el año 2011 contaba con un marco normativo suficientemente legal suficientemente abierto por parte de la Junta Andalucía supongo que lo intentarán hacer dos meses antes de las elecciones para intentar ganar los máximos votos posibles en la colonia que ellos siempre suponen que el partido socialista siempre supone que es su granero de votos dentro de la gerencia de urbanismo y hablando de la colonia precisamente no puedo saltarme desde luego el tema de la cooperativa Virgen del Rocío una de las cooperativas más importantes de la provincia de Cádiz que es un pulmón de empleo para Sanlúcar de Barrameda al cual el ayuntamiento de Sanlúcar debería de haberle ayudado desde el minuto uno y no ha sido así muy al contrario hace siete años parece mentira hace siete años que el el gerente de la cooperativa Virgen del Rocío llevó un proyecto yo he visto los planos un proyecto muy razonable para hacer una nave para transformar los productos agroalimentarios que se producen en la colonia es decir para añadir mayor valor añadido a los productos de forma que la riqueza que se generara en Sanlúcar y los puestos de trabajo que se iban a generar en Sanlúcar se queden aquí porque si tú mandas una patata en un saco pues no es lo mismo si la mandas partidita y bien troceada y en envoltorio en una caja eso es valor añadido y ellos lo que querían era una nave porque no sé si alguno de vosotros ha pasado por allí que no tienen espacio para crecer entonces ellos necesitaban una nueva nave siete años pidiéndolo siete años que no que sí que no que sí que no les ha dado igual pero incluso que iba allí la gente a pedir el voto y decían no, no mañana está concedido y un año y otro año siete años hasta tal punto que han perdido la subvención porque encima la nave les iba a salir gratis porque era una subvención de la Unión Europea perdieron la subvención han hecho una modificación del PGO y efectivamente ya a fecha de hoy sí pueden presentar el proyecto y sí les pueden dar la licencia y lo ha hecho Frusana nos alegramos por Frusana nos alegramos por Frusana porque tenía una parcela al lado y ha dicho yo pues si se lo han autorizado la Virgen del Rocío también me lo tienen que autorizar a mí lógicamente cualquier proyecto que cree empleo hay que apoyarlo bueno pues esa es la gestión que ha hecho Partido Socialista y Partido Independiente de la gerencia de urbanismo en los últimos siete años nos quedamos atónitos el último apartado balance democrático bueno no solamente lo decimos nosotros en un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona Sanlúcar de Barrameda es la ciudad con menor porcentaje de transparencia de la provincia de Cádiz a mí no me extraña mucho porque no me dan ni un papel en el ayuntamiento o sea que yo eso lo he vivido en primera en primera persona no se ha convocado ni siquiera se han convocado no se han constituido todos los órganos de participación por ejemplo el Consejo Económico y Social o el Consejo de Urbanismo los órganos los consejos sectoriales la única excepción el Consejo de la Mujer porque tiene una larga trayectoria respecto a la utilización partidaria y partidista de los recursos municipales Costa Noroeste no está por aquí Sanlúcar Información yo prefiero no decir nada respecto de ya en nuestro programa está lo de quitarle la subvención que tiene del ayuntamiento por obvios motivos la utilización del Twitter del ayuntamiento el Twitter del ayuntamiento la cuenta del Twitter del ayuntamiento se utiliza para insultar a la oposición hombre que me insulten desde la cuenta del partido socialista lo ve por descontado pero que me insulten desde el Twitter del ayuntamiento ya es la leche a pesar de la falta de transparencia Izquierda Unida yo creo que hemos hecho una labor en los últimos tres años tres años y pico que llevo yo de concejal una oposición fiscalizadora vamos a mencionar una serie de escándalos porque para mí lo son número uno el GDR Costa Noroeste eso es el grupo de desarrollo rural al principio de la legislatura el GDR era un organismo por el que participaba toda la costa noroeste por el que había una serie de personas que iban a conceder subvenciones relacionadas con el mundo rural para generar empleo en el mundo rural bueno enchufaron es decir contrataron a dos ex concejales del PSOE de Bornos y a una prima de un ex concejal del Partido Socialista de San Lucas eran personas que no tenían mucha idea de cómo gestionar subvenciones y tal y cual como habían metido a más gente de la cuenta se gastaron todo el dinero y se cerró y entonces las subvenciones ellos pretendían quedarse incluso con el dinero de las subvenciones para las nóminas pero claro el Ajunto Andalucía les dijo que no entonces lo que han hecho ha sido que las subvenciones las tienen que gestionar desde Jerez desde el GDR Campiña de Jerez bueno seguro que lo gestionan mejor que desde la colonia donde estaban desde Bonanza donde estaban el curso fantasma de Ángelo Ojeda Ángelo Ojeda ha salido en todos los medios de comunicación en primera página y todo el rollo el ayuntamiento le cedió unas instalaciones por allí por la Quinta de la Paz se hicieron unas obras supongo yo que las pagaría el ayuntamiento porque el edificio del ayuntamiento no se realizó ningún curso y de pronto me encuentro el otro día en el Boletivo Oficial de la Provincia que la Gerencia de Urbanismo le reclama las llaves después de dos o tres años le pide que le devuelvan las llaves hijo si no han hecho ningún curso vamos es que no te quedaste con una copia en fin las escuelas de verano de este año firmaron un contrato por el que la escuela de verano la tenía que desarrollar una empresa que era propiedad al 100% de un funcionario de empleo del sur el asesor personal para asuntos económicos de Víctor Mora era la persona que era propietaria de una empresa que también se iba a quedar con el dinero que íbamos a dar los sanluqueños cuando lleváramos nuestros niños a la escuela de verano como lo denunciamos pues rompieron rompieron el contrato rescindieron el contrato ¿no? y lo más gracioso es que partidos de derecha y partidos independientes me dicen que todo había sido legal bueno si ha sido todo legal porque ha rescindido el contrato si es que la incompatibilidad es más evidente que la leche la caradura de la gente puede llegar al infinito digo que existía incompatibilidad como mínimo porque esta empresa tenía un precio superior al precio que tenían las competidoras o sea que se las adjudicó a una empresa por una serie de motivos no sé por qué pero casualmente era de un funcionario de empleo del sur una empresa que era más cara para el ayuntamiento y para los ciudadanos de Sanlúcar que las demás pero lo más grave es lo de Acualia ya sé que voy muy tarde pero tengo que decirlo brevemente Acualia indudablemente se ha quedado con un millón de euros aproximadamente de más en los últimos dos años y medio de gestión desde se privatizó el ciclo integral del agua hace dos años dos años y medio no tres años y medio y desde el minuto uno se puso a elucubrar ¿no? y al año siguiente lo que le pidió al Partido Socialista y al Partido Independiente es que les cambiaran las ordenanzas fiscales para cambiar tanto la tasa de agua como la tasa de alcantarillado para cobrar más sobre todo en las cuotas fijas y para que se distinguiera por calibres es decir que el que tuviera un contador de un calibre 13 pues cobrarle diferente del que tuviera un calibre 15 que más daba dos milímetros más que dos milímetros menos pero bueno se les ocurrió luego que a todos los que tenían calibre 13 cambiarle el calibre y ponerle el calibre 15 para cobrarle el doble así de simple eso eso es un fraude y eso ha sido brutal lo reclamamos lo oímos lo denunciamos y entonces por primera vez en tres años se reunió la Comisión de Seguimiento del Ciclo Integral del Agua es decir a cual le había hecho lo que le daba la gana durante tres años y de pronto por primera vez se reúne la Comisión del Ciclo Integral y claro le dicen a cual yo se te ha anotado lo hemos llevado a la Junta de Andalucía y efectivamente la Delegación de Consumo de la Junta de Andalucía le va a abrir un expediente sancionador a la empresa porque es evidente aparte de este fraude y sin tener en cuenta el fraude el agua ha subido un 47% pero es que la Comisión de Seguimiento del Agua desde el minuto uno lo que tenía que haber estado es exigiendo a la empresa que cumpliera la ley y que cumpliera el contrato que había firmado es decir que la calidad del servicio fuera la adecuada a lo que se había firmado y a lo que establece la ley en cuanto a vertidos al mar pues se vierte lo que le parece y análisis de la propia Junta de Andalucía dice que está vertiendo vertidos irregular vertidos mal depurados claro para ahorrarse dinero supongo yo si nadie le controla también es lógico la responsabilidad yo no la veo en Agual y en la responsabilidad yo la veo en el equipo de gobierno que le ha dejado que le ha facilitado las cosas cambiándole la ordenanza y luego le ha dejado campar a sus anchas emisión de gases contaminantes sulfídricos lo ha emitido al oxígeno la Junta de Andalucía lo ha analizado el agua puso una multa y la pagó el ayuntamiento lo hemos pagado nosotros es decir los vecinos que han tenido que aguantar el olor a huevos fritos a huevos podridos de la depuradora de sus impuestos están pagando las multas resultado absurdo si te ponen una multa lo lógico es que la multa la pagué a Agualia más que nada para que no tenga ganas de volver a caer en el mismo tema el tema del fraude del cobro ya lo he explicado está claro que Víctor Mora y Ciudadanos Independientes hacen cualquier cosa menos defender los intereses de los sanluqueños y en este caso porque los demás son casos a lo mejor menos graves pero es que esto ha afectado a todos los sanluqueños en este caso a nosotros nos sorprende que ni Partido Popular ni Partido Andalucista han hecho un frente común con nosotros yo no sé si el Partido Andalucista forma parte del gobierno o de la oposición me da igual pero que ni siquiera han comentado nada de este asunto ni Partido Popular ni Partido Andalucista no le importa el recibo del agua no le importa la gestión de Agualia no sé no lo termino de entender como conclusión nosotros creemos no quiero pecar en inmodestia pero creemos que hemos hecho yo estoy contento del trabajo del grupo municipal hemos hecho una oposición eficaz fiscalizadora crítica y siempre dando alternativas claro nuestras alternativas que no le gusta a todo el mundo porque nuestras alternativas van con la perspectiva de izquierda un componente ideológico muy fuerte que nosotros no nos podemos quitar esa bandera de encima hemos presentado más de 100 nociones hay mayoría no nos la han aprobado o sea que no han llegado ni al pleno hemos hecho rectificar al equipo de gobierno cosas que eran evidentes por ejemplo el sistema tarifario del agua lo van a cambiar para el año próximo es una victoria de los cientos de sanluqueños que han rellenado los papeles que me han dado facturas para llevarlos a la Junta Andalucía en Cali han rectificado la rehabilitación de la plaza de Abasto se va a hacer una rehabilitación no se va a hacer el mambo estreto que tenían pensado previamente y recientemente y recientemente el centro comercial abierto lo que tenía previsto Apisán de nombrar centro comercial lo que es la calle San Juan calle Ancha calle Barrameda el eje comercial clásico de Sanluque nombrarlo como centro comercial abierto para captar subvenciones de la Junta Andalucía al principio se han llevado un año diciendo que no no entiendo por qué y el otro día Víctor Morales firmó una carta diciéndole que sí lo apoyaba nos alegramos siempre es bueno que rectifiquen estamos haciendo ya un programa electoral para las próximas elecciones tenemos que ser un programa electoral participativo que vamos a intentar hablar con muchísimas asociaciones además estamos en un proceso de confluencia desde Izquierda Unida estamos en un proceso de confluencia con otras fuerzas políticas y sociales de toda la izquierda transformadora intentando abrirnos a la sociedad para intentar ser lo que ya somos en realidad una alternativa de gobierno una alternativa real de gobierno que todos los sanluqueños nos perciban como lo que ya fuimos en las últimas elecciones europeas la segunda fuerza más votada en San Lucas de Barrameda y bueno la alternativa desde luego tiene que ser una alternativa absoluta a todo lo que han hecho PP y PSOE desde el año 87 cuando José Luis Medina en la pieza se vio obligado a abandonar la alcaldía por una moción de censura y para el final he dejado un bonito una bonita octavilla que yo he visto por ahí que está repartiendo el Partido Socialista siempre tiene mucho dinero y siempre hace unas octavillas muy bonitas con unas fotos muy chulas y dice que Víctor ya lleva un año de alcalde o haciendo las veces de alcalde y habla de honestidad de cercanía y de trabajo yo no veo que la gestión del Partido Socialista y del Partido Independiente ni de Víctor Mora sea honesta no creo que sea un alcalde o que haga las veces de alcalde cercano no lo veo mucha gente le pide cita pero bueno no sé con quién no sé si será cercano a los cinco caciques y respeto del trabajo prefiero nominar muchas gracias a todos y abrimos un tema de aplausos para esta intervención que nos ha puesto a Víctor y toda la actuación de estos últimos años pues no olvido una pregunta porque tienen ustedes pues tienen ustedes pues la posibilidad de preguntar cualquiera de los temas que se han abordado si Rafael buenas noches Sanlúcar Digital bien teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo hay que compartirlo solamente voy a hacerle una pregunta y es referente al último tema que usted ha tocado el de Aqualia hay una organización ciudadana que el sábado va a pedir firma para recuperar el agua pública usted ha hablado que están ya trabajando en el programa electoral para las próximas elecciones es posible que los números le den el gobierno o el co-gobierno a ustedes de Izquierda Unida que proponen ustedes con respecto a Aqualia cual es la propuesta de Izquierda Unida con Aqualia recuperarla revisarla cual es la propuesta nosotros lo que estamos elaborando es un borrador de programa lógicamente cuando terminemos el tema de la confluencia pues veremos como queda el programa definitivo pero lo que le puedo decir es la actitud actual que tiene el consejo local de Izquierda Unida lo que hemos pensado entre todos y si lo tenemos muy claro es decir cuando una persona roba una gallina no solamente tiene que devolver la gallina si te coges la guardia civil no solamente tienes que devolver la gallina que por supuesto y si te la has comido pues tendrás que pagar una multa o el valor económico que tenga la gallina pero aparte de eso pues seguramente tendrás que pasar unos pocos de días en el calabozo o meses o en fin lo que sea depende de los antecedentes que tenga en fin depende de la justicia es decir si tú has hecho un fraude si tú has hecho algo delictivo no solamente tienes que los de las tarjetas negras de banquía no solamente van a tener que devolver lo que se hayan llevado de mal sino que tendrán que hacer frente a responsabilidades si es que eso se entiende si los jueces entienden que eso es apropiación indebida o es administración del LEA eso ya lo tendrán que decir los jueces en el caso de Acualia no solamente se trata de que ellos devuelvan no se trata de que como mínimo hay un expediente sancionador abierto que se lo van a abrir desde Consumo en la Junta de Andalucía pero no puede ser de otra forma pero la propia comisión de seguimiento del Ayuntamiento de San Lucar debe de abrirle una comisión un expediente sancionador por lo menos informativo de ver qué es lo que ha pasado cómo cómo se han atrevido a hacer ese tipo de cosas y luego han cobrado de más a todos los sanluqueños en función de unas estimaciones hay que ver hay que ver si esas estimaciones estaban bien o mal hechas todo eso tiene que tener una cola tiene que tener una consecuencia real entonces desde nuestro punto de vista una vez que tú le abras un expediente sancionador a una empresa de este estilo porque bueno primero porque depura mal o porque emite no lleva bien lo que es la depuradora o porque no hace bien en su trabajo en cuanto a la a la lectura de contadores o no hace bien su trabajo en cuanto al suministro de agua si no hace bien su trabajo hay que abrirle un expediente disciplinario un expediente sancionador y en el curso de ese expediente se verá si la falta es tan grave se puede llegar a a retirarle el el contrato lógicamente Izquierda Unida es una es una fuerza razonable y nosotros no nos vamos a tirar a la piscina sin tener informes jurídicos y económicos que vean claramente que nosotros estamos en disponibilidad de recuperar la gestión del agua desde lo público siempre sin coste alguno para el ciudadano de Sanlúcar de Barrameda si la empresa me va a pedir un lucro cesante de una barbaridad yo no me atrevo a meter al Ayuntamiento de Sanlúcar en un pleito que pueda durarme 20 años y que al final pueda terminar con no se sabe nunca pero cuando uno se mete en un juzgado a lo mejor termina perdiendo y a lo mejor tiene que pagar una multa de 100 millones eso sería una barbaridad para el Ayuntamiento entonces tenemos que andar con cuidado pero todos esos pasos hay que empezar a andarlos y el Ayuntamiento de Sanlúcar no han dado ningún paso muy al contrario Víctor Morey y Juan Marín lo que están es protegiendo Acualia están negando información al Ayuntamiento están negando información a los concejales están negando información a los ciudadanos entregando información a la Junta de Andalucía eso yo entiendo que es muy grave y que es una connivencia por eso decía yo de los cinco caciques uno es Acualia es que le da igual que está gobernando PP o PSOE porque de todas formas va a seguir Acualia sí o ganando mucho dinero tanto con Agustín Cuevas como con los gobiernos de Víctor Mora como con los gobiernos de Laura Seco y Rafa Rubio gracias desde la Federación de Vecinos nos gustaría saber la opinión que tendrá respecto también a los incidentes del tema de Acualia concretamente a la Federación de Vecinos al local que tenemos la Federación de Vecinos nos han cortado el agua por no pagar la Federación de Vecinos estamos liquidados económicamente puesto que las subvenciones que el Ayuntamiento tenía que hacer por los conciertos que tiene con la Federación de Vecinos y no nos paga entonces no tenemos dinero entonces nos paga por los recibos y nos ha cortado el agua no nos ha cortado el agua porque no tenemos dinero igual que a tantísimos ciudadanos de Sanlúcar que les ha cortado el agua a Acualia por no tener dinero porque normalmente si nos paga el agua se agregaba a cortar porque no tiene dinero por gusto no creo que haya nadie que no pague el agua ¿qué le parece? ¿cuál es la posición de la Unida respecto al tema de este amable? ¿cómo el Ayuntamiento el equipo de gobierno consiente que a un ciudadano le corten el agua por no tener dinero y Acualia que sí que tiene mucho dinero que no haya cobrado dinero a Museo y a los ciudadanos y no le corte el suministro de agua a Acualia con una sanción recibiste 16 millones y medio ahora lo que tienes que hacer es cumplir el pliego de condiciones cumplir el contrato que firmaste cumplir la legislación vigente y punto no tienes por qué seguir estando agradecido por esos 16 millones y medio no sé si habrá otros motivos no lo sé pero indudablemente el equipo de gobierno empezó de CIS está defendiendo Acualia en este caso respecto a lo que ha comentado la Federación de Vecinos decir en primer lugar que el uso clientelar de las subvenciones por parte del Ayuntamiento me parece algo lamentable es decir como es una entidad crítica pues no se le dan subvenciones cuando es una entidad sumisa pues sí se le dan subvenciones esa forma de actuar pues es espantosa respecto de la política de Izquierda Unida respecto del agua nosotros defendemos el agua pública la gestión del agua tiene que ser pública el hecho de que tanto Medina Sidonia que gobierna Izquierda Unida como la Mancomunidad de la Sierra que también ha sido gobernada por Izquierda Unida en los últimos dos años hemos recuperado el agua pública estaban privatizadas y se han vuelto a hacer públicas tres pedanías de Jerez cuyo agua iba a ser privatizado para Acualia han roto las negociaciones a pesar de que Acualia les ofrecía un millón de euros a cada alcalde pedanio las tres pedanías han preferido que el agua sea más barata para sus ciudadanos y tres pedanías de Jerez tres alcaldes pedanios independientes ninguno del PSOE ninguno del PP tres alcaldes han firmado con Aguas de la Sierra una empresa pública de Aguas de la Sierra eso es espectacular y sus ciudadanos tienen el agua más barata respecto del tema de que se le corte el agua Acualia ha cortado el agua a muchísimos jerezanos desde que ha cogido la privatización del agua gracias a García Pelayo García Pelayo ha gestionado no quiero criticarla ha gestionado exactamente igual que Irene García no obstante el PSOE de Jerez sí lo ha criticado bueno cada uno en fin ver los partidos como le conviene lo que sí tenemos claro es que el agua es un derecho público esencial es un derecho esencial para la vida humana en ningún caso se le puede cortar el agua a nadie y eso en Medina Sidonia es así y caso de que una persona no esté y los servicios sociales tienen que certificarlo lógicamente que no esté en condiciones por el desempleo por lo que sea no está en condiciones de pagar el agua eso lo paga el ayuntamiento el ayuntamiento de Medina Sidonia veo aquí algunos de ellos ya públicamente hemos dado nuestra solidaridad el ayuntamiento de Sanlúcar lo que debería precisamente estaba preguntando antes por el empleo el ayuntamiento de Sanlúcar todas las administraciones lo que deben de hacer es crear empleo estable y de calidad desde el punto de vista de Izquierda Unida si hay un puesto de trabajo estructural unas funciones estructurales que así lo ha determinado el propio jefe de la unidad de personal del ayuntamiento de Sanlúcar que son funciones estructurales en la unidad en la unidad de deporte en el polideportivo del ayuntamiento si son puestos de trabajo estructurales esos tienen que ser puestos de trabajo estables en el caso concreto de estas 29 personas yo no soy juez pero bueno tengo una cierta experiencia desde mi punto de vista está clarísimo que son fijos discontinuos y el ayuntamiento de Sanlúcar ha pisoteado sus derechos desde Izquierda Unida toda nuestra solidaridad para unas familias que lo están pasando muy mal y que lo que ha hecho el equipo de gobierno en particular en este caso tanto Juan Marín como los diferentes concejales de personal que han pasado por el ayuntamiento lo que han hecho ha sido pisotear los derechos de los trabajadores nosotros no podemos estar de acuerdo con ese tipo de actuaciones aplausos gracias muchas gracias gracias muchas gracias